¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos con la información deportiva y empezamos con el Real Valladolid que sigue preparando ese encuentro de este fin de semana contra el Cartagena, uno de los equipos más en forma de la categoría, a pesar de ser de los de la parte baja de la tabla. Desde que llegó Julián Calero el equipo ha dado un paso al frente y está consiguiendo muy buenos resultados. El último de hecho, un empate en casa del líder. Los de Pablo Pestolano por su parte han entrenado a puerta cerrada como en toda la semana y después de esa sesión ha comparecido Boyomo que ha hecho dupla estas últimas jornadas con ese hombre que veían en pantalla César Tarrega y se siente con confianza en el Real Valladolid después de un inicio complicado. Es ya el hombre clave de la defensa, ha dejado buenas actuaciones y es un auténtico seguro. Se siente bien, con confianza y de cara a este tramo final de la competición se siente halagado de que tanto el técnico como los aficionados estén reconociendo esa labor en la zaga. Un inicio de la temporada tan bueno como yo lo quería, pero después de un partido el míster me he puesto en el banquillo. Necesitaba reaccionar, hacer más esfuerzo, demostrar lo que podía estar en el once y ahora creo que me he dado la confianza de estar en el once y estoy muy contento. En cuanto a lo colectivo, el objetivo que se tiene por delante es el ascenso y el central todavía cree que se puede hacer de forma directa. No obstante ha hablado también de las críticas de la afición. Las entiende y cree que todos tienen parte de culpa. Creo que por entender los aficionados tenemos mucho expectativa. Entiendo que la gente no son contentos por los resultados, pero creo que es la culpa de todo el mundo. Lo saben nosotros también los jugadores, porque el entrenador es solo por un gol de los jugadores y tenemos una buena pantalla. Y no solo es el entrenador, es todos los jugadores que nosotros también necesitamos lograr los puntos para que las cosas cambien con los aficionados. Y creo que sí, podemos ascender directo. Si hacemos el esfuerzo con equipo, si jugamos bien, si ganamos los partidos, creo que todo es posible. El actual vicepresidente del BRAC, Jorge Calleja y también Manuel Gualda, son los candidatos a la presidencia del club de rugby de nuestra ciudad, junto con el de El Salvador. Y hoy, esta mañana, se ha presentado la candidatura del segundo, de Gualda. El femenino y la cantera claves en su candidatura. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Más BRAC, que han sido valientes y han dado un paso adelante cuando es algo difícil. Ser la candidatura no oficialista del club es algo complicado y creo que nos hemos rodeado de 30 o 30 y pico valientes. Es José Manuel Gualda la cabeza visible del proyecto Más BRAC, candidatura que opta a dirigir los destinos del club quesero durante las próximas cuatro temporadas. Un amplio equipo de trabajo formado por representantes de todos los estamentos y que esta mañana presentó las líneas maestras de su programa. Vamos a trabajar en más club, o sea, en volver a algo parecido a lo que teníamos hace años, en tener mucha más comunidad, en tener más socios, a tener más cantera. Por desgracia, también hemos ido perdiendo un poco la cantera. En tener una sede social nueva, que los padres, las madres y todos los jugadores tengamos una sede donde encontrarnos, una sede propia con su propio museo. O sea, con un museo, con la tienda oficial del club. Vamos a trabajar en crear un código ético para el club. Entre los muchos objetivos estará el de potenciar el rugby femenino, cuya presencia ahora es a nivel cantera testimonial. Una presencia de niñas dentro del club. Actualmente tenemos siete niñas dentro de la escuela y vamos a poner foco en crear ese futuro del rugby femenino del BRAC. También vamos a trabajar con proyectos sociales, Rupi Dependencia, trabajar con las escuelas y con los colegios de Valladolid. Más BRAC, una de las dos alternativas para la presidencia del club. Ahora todo está en manos de los socios. Proyectos que están en busca de hacerse realidad. Como se ha hecho el proyecto del baloncesto del Real Valladolid 3x3. Este deporte, que volverá a ser olímpico y se volverá a disputar en París, también tendrá representación a partir de ahora aquí en nuestra ciudad, de la mano de Celia García y también de Sergio de la Fuente. Los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en París albergarán por segunda vez la competición de baloncesto 3x3. Un deporte nacido en las calles y que ha dado pasos importantes en los últimos años. Haciéndose eco de ese crecimiento, el Real Valladolid de baloncesto ha presentado esta mañana la sección 3x3, que encabeza la vallisoletana Celia García, que será la responsable de la sección, así como la capitana del equipo femenino. El masculino estará capitaneado por otro ya clásico de esta modalidad, Sergio de la Fuente. El club de Pisuerga se convierte así en el cuarto club profesional en tener sección de básquet 3x3 tras Valencia, Girona y Yipuzkoa. Para Celia esto no es algo desconocido, ya que cuenta con una importante experiencia. El verano pasado, al terminar la temporada, en Micameta se empieza a formar esta idea de representar a mi ciudad, de representar los colores. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes podemos entender que Deporte y Valladolid se nos viene a la cabeza el Real Valladolid. El referente del equipo masculino será Sergio de la Fuente, que es el jugador español que más internacionalidades tiene en este deporte, que después de ser un trotamundos al fin podrá jugar para su club. Estoy contento, ilusionado, que me hace jugar ya por fin con la camiseta de Valladolid. Muchos de aquí me habéis puesto muchas pegas por jugar con otras camisetas que me han dado el Valladolid, pero bueno, al final yo, el club no tenía sección, todavía el club está en crecimiento, bueno, siempre en crecimiento, pero gracias a Celia y a Quique esto lo han hecho posible. El proyecto nace con voluntad local, quiere nutrirse de jugadores y jugadoras de Valladolid, aunque no se ponen límites. Sí, dar respuesta y salida a un proyecto muy local, pero no necesariamente exclusivamente local. Entonces, preferencia y prioridad sí contar con jugadores locales, y si puntualmente necesitamos o es una buena oportunidad contar con jugadores y con jugadoras no de Valladolid o de la región, pues por qué no podemos estar abiertos a hacerlo. Este verano, al término de las competiciones de baloncesto, el protagonista será el 3x3 con sabor pucelante. Otro deporte en alza es el crossfit, ya que en Valladolid este fin de semana tendremos una competición de este deporte que está cautivando cada vez a más gente, dada su espectacularidad y también su poca repetición, ya que cada prueba es un mundo. Estas son imágenes de la anterior edición del Castilla-Throwdan, que se disputó en Zaratán y volverá a disputarse en el mismo lugar, pero ya dentro del pabellón y protegidos de cualquier adversidad atmosférica. La edición se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana con entrada gratuita y con muchas novedades, como decimos, en el pabellón de Zaratán Infantajuana. Pues en esta edición, aparte de unas mejores instalaciones y más del doble de gente de la que estaba apuntada el año anterior, en la primera edición que hubo, podemos contar con muchos más patrocinadores, muchos más medios y aparte unas pruebas más completas y mejores que las del año pasado. La entrada es gratuita, es muy divertido, es muy espectacular, es algo que en Valladolid pocas veces se puede ver, de hecho es un campeonato anual, esto no se puede hacer todas las semanas porque sería imposible de organizar y de llevar a cabo. Y invitamos a todo el mundo que pueda venir a verlo porque realmente se va a llevar una sorpresa. Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica. En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales, 500 minutos a móviles y además conexión a internet de 300 megas de velocidad por solo 26,98 euros al mes para siempre. Pues animamos a todo aquel que quiera acudir a acercarse al pabellón de Zaratán. Esto es todo, mañana actualizamos a partir de las 2 menos 5 y ahora les dejamos con el tiempo. Buenas noches. ¡Gracias!